Yo estoy aquí porque el Espíritu Santo me convenció de que yo era un pecador y usó aquel evangelista, ya va a ser 52 años el 13 de noviembre, usó aquel evangelista por el nombre de Walby Leiva que venían desde las provincias orientales. Yo era hijo de pastor pero no conocía a Cristo. No es ser hijo de pastor, no es venir a la iglesia, no es entrar en la iglesia, no es levantar las manos, es tener un encuentro personal con la persona de Dios, de Cristo, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que va a ser muy edificante este tiempo porque todos nos vamos a enriquecer con la experiencia que hemos tenido en esta maravillosa área que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces ahora sí vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo? Si quieres empezamos con el Obispo Ernesto y después el Pastor Ernesto. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, lo primero es que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Cuando confesamos, creemos que Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo viene a habitar a nuestra vida y comienza a ser una obra en nosotros de redención, justificación, regeneración, santificación y vamos relacionándonos con el Espíritu Santo. Él con nosotros. Él es el que hace la obra en nosotros. Nosotros simplemente respondemos al llamado cuando creemos a través de la fe y recibimos a Jesús. Entonces entra en acción el Espíritu Santo. Y si alguien está enfermo, se sana, si alguien está atado a un espíritu, a un demonio, es libre porque la obra es del Espíritu Santo. La realiza el Espíritu Santo. Un aplauso al Señor. Esta próxima pregunta es para nuestro Pastor Moisés y dice ¿Cómo nos convence el Espíritu Santo? Gloria, gloria a Dios. ¿Cómo nos convence el Espíritu Santo? Como yo les decía, yo estoy aquí porque el Espíritu Santo me convenció de que yo era un pecador. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de donde viene ni hacia donde se dirige, a donde va. El Espíritu Santo, el viento hace las veces del Espíritu porque Dios es como el viento. Nadie puede manipular al viento. Y la obra del Espíritu Santo no es visible, no es visible por los ojos humanos, pero está operando una obra de transformación en el corazón. Nos está convenciendo porque el gran problema es que el humano quiere justificarse. El gran problema es que el enemigo nos hace ver que somos buenos, que no necesitamos a Dios. Pero el Espíritu Santo viene y en su obra maravillosa de regeneración, Él nos convence de pecado. Esa es su obra, de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creen en mí. Y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es maravilloso y Él nos convence. Nos hace ver nuestra realidad, nos hace ver nuestra naturaleza caída, nos hace ver la necesidad que tenemos de Dios. Nos hace ver la cruz de Cristo, nos revela a Cristo. Amén. Un aplauso. Ok, obispo. Una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. ¿Él se puede ir? ¿Se va el Espíritu Santo de nosotros en algún momento? A ver, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña que el Espíritu se contrista. ¿No? Y lo único que puede hacer que el Espíritu se contrista, se ponga triste y se apague. Dice, no apaguéis el Espíritu. ¿No? Aviva el fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego, mantén el fuego vivo. La única forma en la que podemos, o se puede ir el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando pecamos deliberadamente, voluntariamente, se nos cauteriza la conciencia. La Biblia habla de los que, en Romanos capítulo 1, los que se les cauterizaron la conciencia y Dios los destinó. Dios los destinó a la perdición. No es que Dios eligió la perdición para ellos, sino que ellos eligieron la perdición para ellos. Y entregaron su vida, su voluntad, al pecado. Y el pecado hace que el Espíritu Santo se contrista, se apague, hasta que se vaya. Los dones son irrevocables. Los dones usted siempre los va a tener, los dones del Espíritu. Eso nadie se los va a quitar, son regalos de Dios. Ahora la abusión del Espíritu en nosotros, se puede apagar, se puede entristecer. Podemos caer de la gracia de Dios. Esa es una doctrina que nosotros creemos, que es bíblica. Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. Habla de no pecar voluntariamente, porque estamos llevando a Jesús a la cruz otra vez. Y Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Y una horrenda expectación de juicio puede caer sobre esa persona. Están callados, la gente se fue, están aquí. Están aprendiendo, están aprendiendo. Se fueron que están aquí. Amén, diga amén. Amén, para nuestro Pastor Moisés. La próxima pregunta dice, ¿cuáles son las siete obras del Espíritu Santo? Bueno, exactamente no puedo mencionar las siete obras. Yo te voy a mencionar, o le voy a mencionar a la persona que hizo la pregunta, al hermano o hermana. Que el Espíritu Santo, en primer lugar, en primer lugar, el Espíritu Santo obra en la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel. Era del Sanedrín. Era de la Junta Suprema de Israel. Era un abogado. Era un letrado. Pero Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Porque el que no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es quien opera la regeneración. Seguidamente, viene la obra de justificación. La justificación no es más que la liberación. Oigan bien. La justificación no es más que la liberación de la culpabilidad del pecado. Dicen Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada esta gracia por la fe. Es decir, el término justificar es hacernos libres de culpa. Jesucristo entró en la sala de lo penal. Todo el peso de la ley estaba sobre ti. Tenías una deuda impagable. Pero Jesucristo entró en la corte, en la sala de lo penal. Y dijo, yo pagué por él, yo pagué por ella. Él y ella son exonerados de toda culpa. Qué maravilloso es, ¿verdad? Las personas hasta se suicidan por los sentimientos de culpabilidad. Pero Cristo nos liberó, nos liberó de toda culpabilidad que trae consigo el pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no, díselo al que está a tu lado, ya no hay condenación para ti. Has sido perdonado. Has sido lavado por la preciosa sangre de Cristo. Y la tercera obra importante del Espíritu es la que viene ahora. Que es una obra progresiva. No creemos en eso de la entera santificación una vez que tú te conviertes, te naces de nuevo. No, esta es una obra progresiva, ¿verdad? Y dice ahí en 2 Corintios 7, dice, Perfeccionando, perfeccionando, está en un presente continuo. Perfeccionando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dile al que está a tu lado, la santidad te da la entrada. No, 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 díselo bien, la santidad te da la entrada. ¿Y qué es lo que te da la corona? ¿Qué es lo que te da la corona? Si la santidad te da la entrada, ¿qué es lo que te da la corona? ¿Qué dice? Sé fiel. Entonces, ¿qué es lo que te da? La fidelidad. Es decir, el Espíritu Santo obra en nosotros la santificación. La santificación es la liberación del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. Y santificación es la separación del pecado del mundo y del poder de la carne. Del hombre viejo. Ya no puede levantar. Si se trata de levantar al hombre viejo, el Espíritu Santo te ayuda para que ese hombre viejo desaparezca, muera en ti. Y entonces, nazca cada vez más en ti el hombre nuevo que es creado. Según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. No sé la persona o el hermano o hermana que hizo esa pregunta, pero esas son las obras que yo conozco. Después están las otras obras. El Espíritu, ahí en 1 Corintios 12, está la explicación de los dones. Y el Espíritu Santo es el encargado de los dones del Espíritu. Dice que Él reparte los dones como Él quiere. Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, que son los dones mayores. El don de lengua es el más pequeño. Esos son los dones mayores. Después vienen los dones de poder. Fe, sanidad y milagro. No se opera una sanidad ni un milagro sin la fe. Estos dones operan gemelarmente. El don de palabra de ciencia opera con el don de palabra de sabiduría. Porque de nada vale que el Espíritu Santo te revele el pecado de un hermano o una hermana si tú no tienes una palabra de sabiduría. De nada vale que tú le digas, eres un pecador, estás en adulterio, pero no tienes una solución. Entonces el Espíritu te da la palabra de sabiduría para restaurar a esa persona que ha pecado. ¡Qué maravillosa la obra del Espíritu Santo! Y después los dones de expresión, ¿verdad? Que son los dones, el don de profecía, el don de hablar, el don de diversos géneros de lenguas. No es solamente el don de hablar en lenguas, sino el don de diversos géneros de lenguas. Hay personas que reciben el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo, a lo cual me voy a referir en la reflexión. Y hablan en ese momento, quizás como una evidencia inicial, pero después nunca más hablan en lengua. Porque no tienen el don de diversos géneros de lenguas. Y que es para edificación personal. Y cuando se interpreta que sucede, la iglesia recibe edificación. La otra obra maravillosa del Espíritu Santo es el fruto. Fíjense que en Gálatas 5 uno dice, más los frutos del Espíritu son. Dice, más el fruto del Espíritu es. ¿Por qué? Yo recuerdo en física, cuando estaba en el pro universitario, que nos hicieron un experimento muy interesante en el aula de física, en el laboratorio de física. El profesor trajo un reflector con una luz potente y puso un prisma que daba hacia un pizarrón. Y cuando ese haz de luz potente atravesó el prisma, se reflejaron en la pizarra, se reflejaron todo el espectro de colores del arco iris. ¿Qué cosa más bella? Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el espectro del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es venididad, que es mansedumbre, que es humildad. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo en la obra de la regeneración. El Espíritu Santo en la obra de justificación. El Espíritu Santo en la obra de santificación. El Espíritu Santo en la manifestación de los dones. Él es el encargado de los dones. Jesucristo es el encargado de los ministerios. Y Dios, el Padre, hace las operaciones. Y su operación es extraña, pero es poderosa. Amén. Y la obra maravillosa del Espíritu Santo en el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu es lo más importante. Porque el hecho de que una persona levante las manos o hable en lenguas, o esté ocho horas de rodillas, no muestra espiritualidad. ¿Qué espiritual es fulano? Está ocho horas orando. Pero a lo mejor se levanta para maldecir. O a lo mejor se levanta quejándose. ¿Qué es lo que indica la espiritualidad? ¿Cuál es el medidor de espiritualidad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por sus dones los conoceréis? Fíjense que 1 Corintios 12, 13 y 14, se le conoce como el sándwich del Espíritu Santo. ¿Qué es lo más importante del sándwich? Lo que está en el medio. ¿Y qué es lo que está en el medio? El amor. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, si tengo fe que traspasa los montes, si tuviese, dice, si tuviese profecía y toda ciencia, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que redigne. Lo más importante es el amor, lo más importante es el fruto. La espiritualidad no se mide a través de los dones. Los dones son equipamientos celestiales que Dios nos da para hacer su obra, para liberación, para salvación, para edificación de la iglesia. Pero lo que muestra tu espiritualidad es el fruto del Espíritu en tu vida. Amén. Yo quería añadir un poquito más a lo que decía el pastor, que lo dijo Moisés magistralmente. No podemos hablar de siete obras del Espíritu porque eso es muy amplio. Pero dentro de las siete está convencer de pecado, está que nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, está, nos consuela en la prueba, el Espíritu Santo es el consolador divino, nos ilumina y nos revela el conocimiento de Dios. Él nos revela el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Nos santifica, lo dijo el pastor, nos enseña. Espíritu Santo te enseña, nos da poder, permanece en nosotros y nos guía a toda verdad. Son otras obras que el Espíritu Santo hace en nosotros. Amén. Ok, esta persona quiere saber qué es estar en el Espíritu. Cuando los cristianos nos referimos a esa frase de estoy en el Espíritu. Bueno. Y también quiere saber por qué algunos se caen, otros lloran, otros hablan en lengua. Ok. Estar en el Espíritu es no estar en la carne. Estar en el Espíritu es no vivir en las obras de la carne. Es cuando el Espíritu Santo domina, controla nuestras vidas. No es la carne la que controla tu vida, la que te domina y vives por los deseos de la naturaleza caída. La palabra carne viene de salt en griego que significa la naturaleza caída. Tu naturaleza caída. Los deseos de tu naturaleza. Cuando yo ando en el Espíritu y tengo una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en mi vida. ¿Eh? Y me mantengo en esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el control de todos mis deseos y de todo lo que provenga del cuerpo, de la carne, de mi concupiscencia. Y por eso llego a ser alguien que vive en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitando en mi vida. Tomo las decisiones que Él quiere que se tomen, tomen perdón, actúo conforme Él quiere y Él es quien me guía en cada paso, en cada decisión, en cada elección, en todo. El Espíritu Santo está presente. ¿Por qué la gente se cae? Se caen tocados por el Espíritu Santo. Bueno, es bíblico, es obispo. Bueno, aquellos que fueron a apresar a Jesús, los soldados que fueron a apresar, le dicen que cayeron delante de Él. Dice que Pablo cayó delante de Él. No dice que venía un caballo y se cayó del caballo. Dice que cayó delante de Él porque en la presencia de Dios podemos caer. El Espíritu Santo puede tocar nuestras vidas y caer por el poder de Dios. Ahora, lo importante de caerse es cómo nos levantamos. Porque hay quien siempre está cayéndose y cayéndose y cayéndose. Vive en el piso pero nunca se levanta. Hay que levantarse. Cuando usted cae tocado por el Espíritu Santo se sobreentiende que si el Espíritu Santo le tocó usted se va a levantar de ahí diferente. Usted se va a levantar de ahí transformado. Usted se va a levantar de ahí dando frutos. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué algunas personas lloran o hablan en lengua? ¿Por qué algunas personas lloran? Bueno, llorar es una emoción del ser humano. No solo lloramos cuando el Espíritu Santo nos toca. Podemos llorar en cualquier otro evento de la vida que nos da alegría. No sé. La gente del mundo llora también ante los conciertos de los grandes famosos. Llorar es una emoción. ¿Y lo que más? Hablar en lengua. Hablar en lengua es una manifestación. Es un don y es una señal del Espíritu Santo en su vida. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo la plenitud del poder del Espíritu Santo usted recibe una señal de que usted valga la redundancia fue bautizado por el Espíritu Santo. Y esa señal es que usted habla en lengua. Puede hablar en lengua ese momento no quiere decir que tenga el don de hablar en lengua. El don es cuando usted tiene géneros de lengua y usted recibe interpretación o profecía. ¿No? La señal es que usted recibió el bautismo tal vez habló ese día pero ya no ha vuelto a hablar en lengua. Y por eso hablamos en lengua. Dice si yo hablase primera de Corinto capítulo 13 verso 1 si yo hablase en lenguas humanas o angelicales es decir que son no solo idiomas de hombre sino también de ángeles que hablamos. Pero obispos los santeros también se montan y hablan en lengua. ¿Por qué Satanás es el mono de Dios? Porque el diablo para confundir tiene que imitar simplemente. Y él imita todo lo que sea del evangelio todo lo que tenga que ver con Jesús. fíjense que así como hay una trinidad está la trinidad de Dios Satanás tiene su trinidad también Satanás el anticristo el anticristo y el falso profeta el diablo el anticristo el hijo el padre Satanás el hijo el anticristo y el falso profeta hace como el espíritu santo que va a engañar a la gente ¿no? ese espíritu de engaño entonces Satanás imita todo lo que es de Dios ¿para qué lo hace? para confundir si usted va a un santero ellos usan la Biblia y hacen sacrificios como en el Antiguo Testamento pero no adoran al Dios vivo están adorando demonios espíritus principados demoníacos ¿eh? entonces lo otro es que lo de Dios produce paz todo lo que viene de Dios produce gozo paz bendición pero lo que viene del diablo produce confusión ¿eh? y las personas lo menos que sienten es paz se sienten atadas se sienten confundidas eso es lo que hacen los demonios usted entra en un estado inconsciente toman su mente hablan a través de usted cuando no tiene a Cristo pero cuando Cristo viene a su vida los demonios tienen que irse porque donde está Jesús Satanás no puede habitar ahí ¿amén? aleluya ¿cuántos están aprendiendo en esta noche? y próximamente quisiéramos abrir el panel de preguntas a alguien de la iglesia que quisiera preguntarle algo a nuestro pastor Moisés nos puede levantar la mano ¿alguien tiene alguna pregunta? aquí tenemos al pastor que va a hacer una pregunta ya le van a pasar su micrófono pastor Dios le bendiga a mis hermanos es algo que siempre me he estado preguntando cuando el libro de Apocalipsis habla de que estos han salido de la gran tribulación y se ve a una multitud vestida de blanco se está refiriendo a los cristianos se está refiriendo a los judíos ¿a quién se está refiriendo los que pasaron la gran tribulación? ¿la iglesia pasa la gran tribulación? la iglesia no sufrirá la gran tribulación porque vamos a ser levantados por el poder de Dios y por eso yo le digo a los hermanos a los discípulos váyase en el primer vuelo yo me voy en el primer vuelo bueno si se queda aquí va a sufrir los embates de la gran tribulación y si quiere ser fiel va a tener que pagar con su cabeza va a ser decapitado y ahí se ve Juan ve la visión de los decapitados por el testimonio de Jesús ¿por qué? porque estos cristianos que estaban dormitando que estaban como las vírgenes fatuas las vírgenes insensatas no se prepararon con aceite no proveyeron sus lámparas de aceite dijeron ah cuando llega el momento pues yo le pido a las otras vírgenes y llegó a medianoche llegó el esposo se oyó el clamor y las que estaban apercibidas se fueron con él hay que estar apercibidos porque esta es nuestra oportunidad hoy es el día de salvación hoy es el día hoy es el día si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones si hay en este en este santuario alguna persona que no ha conocido a Cristo yo le estamos invitando a que lo reciba en esta noche y se vaya con nosotros en el primer vuelo la iglesia no sufrirá la gran tribulación ok queremos abrir la oportunidad a otra persona que quiera hacer una pregunta de los que estamos aquí alguien más tiene alguna duda alguna pregunta que quiera hacer ¿se puede realizar un llamado sin unción? ¿se puede? ¿se puede ejercer un llamado sin unción? no se puede aunque tengamos conocimiento teológico hemos estado en una universidad prestigiosa eso es bueno seamos doctores en teología la unción es la que hará la diferencia en tu ministerio y en tu llamado por eso hay llamados y llamados ¿por qué? porque hubo hombres que se arrodillaron y mujeres también se arrodillaron y le dijeron a Dios Señor quiero ser diferente quiero que mi llamado esté respaldado por ti que sea genuino que impacte no quiero ser un pastor promedio un evangelista promedio un profeta promedio quiero ser alguien que hace la diferencia y para hacer la diferencia hay que buscar la unción que te hace diferente dice que se pudrirá el yugo a causa de la unción si quieres tener un ministerio de poder tienes que buscar una unción de poder tienes que buscar una unción de impacto y cuando la tengas tendrás que seguir buscando otra que te lleve al siguiente nivel porque es una búsqueda constante si queremos ser diferente si queremos ser promedio ser uno más hay muchos promedios hay muchos estamos llenos de líderes y pastores pero fíjese bien poco son pocos los que tienen un ministerio de impacto ministerio donde impactan vidas naciones iglesias tremendas porque porque buscaron a Dios esto tiene que ver con el corazón tiene que ver con la pasión tiene que ver con la intensidad no la determinación que tengamos para ser diferente buscar a Dios no ser diferente para tu gloria ni para mi gloria sino para el Señor Señor es para ti entonces Dios lo hace todo el que ha querido ser diferente es diferente pero nadie te la va a dar eso hay que buscarlo nadie quiero que Benigín iba a la tumba de Catriculma y nunca recibió la unción que tenía esa mujer él tuvo que orar tuvo que buscar a Dios él es un hombre de oración de orar 7 8 horas al día Ricardo Rodríguez estuvo no sé en cuántas en cuántos avivamientos en varios avivamientos estuvo en Cuba cuando el avivamiento nuestro en Cuba allá con el obispo y los milagros de Tronquerradura y él fue buscando tener una iglesia de 200 personas nada más hoy tiene la iglesia más grande de América Latina 30 mil miembros porque se arrodilló y buscó la unción estuvo con Benigín estuvo con Claudio Freison estuvo muchos pastores ungidos ninguno le dio la unción cuando él la buscó la recibió amén la unción hay que buscarla nadie te la va a dar búscala aquí en tus rodillas para que sea original si no vas a copiar los que tienen la unción no copia sea original amén amén obispo y nuestra última pregunta para luego continuar con la reflexión de nuestro pastor Moisés dice que quiso decir Pablo en Gálatas 5.25 cuando dice si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu para mí si lo tenía aquí en línea online dice me gusta mucho y se lo recomiendo a ustedes buscar otras versiones hay versiones de fácil lectura que nos aclaran no más bien es una paráfrasis parafrasea la palabra y usted puede entender mejor y están fundamentadas en los originales hebreo y griego entonces este texto lo tengo aquí con un asterisco dice si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu se los voy a explicar por la traducción de la versión popular o Dios llega al hombre dice oigan bien así como vivimos por medio del espíritu también debemos dejar que el espíritu nos guíe en lo que hacemos deja que el espíritu te guíe díselo al que está a tu lado deja que el espíritu te guíe así que así como vivimos por medio del espíritu porque vivimos por medio del espíritu vivimos la vida del espíritu también debemos dejar que el espíritu nos guíe hay muchos cristianos que no dejan que el espíritu los guíes y dice la Biblia en Romanos 8 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios si señor que lindo gloria a Dios que tiempo más lindo hemos aprendido sobre el Espíritu Santo que es nuestra en nuestra temática de estos días agradecemos Pastor Moisés un estudioso bolilla de la Biblia un aplauso Señor gloria a Dios pónganse despido un minuto que ya viene el Pastor y nos comparte la reflexión de esta noche después voy a orar por los enfermos que lindo es el Espíritu Santo hay una adoración que dice el Espíritu Santo mi mejor amigo no hay otro amigo como el como el Espíritu Santo y nos enseña que no es en nuestras fuerzas no podemos hacer nada en nuestras fuerzas ni cantar ni adorar ni predicar ni ejercer ni ejercer un llamado un ministerio no podemos hacer nada en nuestras fuerzas no te sale diga la que está a su lado no te sale no te sale pero con el Espíritu Santo que fácil es estás acá cuando tenemos la unción del Espíritu Santo es tan fácil cualquier palabra que usted diga que no es ni tan profunda teológicamente eso tiene un toque de la unción de Dios levanta tus manos y adórales rapidito sediento de ti sumérgeme en el río de tu Espíritu esta noche es contigo Señor necesito para que tú no sumerjas en el río de tu Espíritu Señor en el río de tu Espíritu necesito refrescar oh necesito refrescar sediento de ti vamos vamos súbelo sumérgeme vamos yo quiero oír eso en el río de tu Espíritu si lo vas a hacer hazlo bien fuerte si vas a adorar adora bien porque el Espíritu Santo lo merece que tú le des lo mejor de tu vida oh adórale hay que sumergirse hay que sumergirse hay que entrar hay que profundizar oh Pedro ponga mar adentro ponga mar adentro Pedro es en mis profundidades de tu Espíritu tienes que entrar Pedro tienes que entrar oh necesito refrescar que lindo sediento de ti amén vamos a dejarlo aquí sit down please sit down oh la casa está llena aquí no entendemos de agua pastor Moisés no tan cerca ahí está bien pero no tan pegado ahí se me caiga y no se caiga en el Espíritu tengamos que no se me vaya quiero que de este cántico ahí sentadito que usted haga una oración y dígale de todo corazón sumérgeme en el río ustedes pueden cantar así sentadas también el Espíritu Santo el día de Pentecostés dice que los 120 estaban sentados así que lo mismo el obra sentado que de rodillas que de pie que caminando que corriendo cuantos lo creen así que haga esta oración haga esta oración profundamente y dígale Señor sumérgeme en el río de tu Espíritu en el río de tu Espíritu ore profundamente al Espíritu sumérgeme Señor necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu Espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti en el río en el río de tu Espíritu díselo Señor en esta noche necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sediento de ti no hasta los tobillos no hasta las rodillas sino hasta los lomos en esos ríos de agua viva en esos ríos en esas corrientes de Dios que saltan para vida eterna quiero sumergirme Señor en el río en los ríos de tu Espíritu Señor sumérgeme en el río de tu Espíritu necesito refrescar este seco corazón corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu Espíritu sumérgeme Señor en las profundidades necesito refrescar Jesús le dijo a Pedro boga amar adentro quiero entrar en las profundidades de Dios quiero ser lleno con el Espíritu Santo sumérgeme en tus aguas las aguas salutíferas las aguas que traen sanidad ríos de agua viva un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeme en el río de tu Espíritu pídeselo al Señor ruega al Señor sumérgeme Señor sumérgeme Señor en las aguas salutíferas sediento de ti no sumérgeme en el río de tu Espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti amén ríos de agua viva diga conmigo ríos de agua viva no es singular es plural ríos de agua viva gloria a Dios tremendo trabajo gracias a Dios por la pantalla y vamos a caminar aceleradamente gracias a la tecnología porque los textos bíblicos vienen a la velocidad de la luz y no consigo una predicación una reflexión un estudio bíblico sin textos bíblicos la predicación tiene que estar basada en la palabra de Dios si no no tiene sentido y hoy hay predicadores la he escuchado con pena que no usan la Biblia no porque la traigan en una tablet o puede traerle un teléfono a la tablet pero a mi me gusta el rollo amén sigo con el rollo gloria me siento más cómodo aunque uso el teléfono tengo la palabra electrónica tengo la Bible application pero son recursos que tenemos hoy gracias a la tecnología así que ríos de agua viva vamos a leer ese texto Juan 7 del 37 al 39 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mi y beba el que cree en mi dice Jesús como dice la escritura dice Jesús estaba citando continuamente la escritura de su interior correrán diga conmigo bien fuerte ríos de agua viva estamos en la semana del espíritu esta semana es muy sugerente porque esta semana gracias a Dios que donde está Elizabeth que tuvo esta visión esta semana nos está diciendo que los 365 días del año tenemos que darle honor al Espíritu Santo cada día cada día pero esta semana nos impulsa a cada día del año darle honor con nuestra vida y a no contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención gloria a Dios y dice esto dijo del Espíritu con mayúscula del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyese en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado este fue un momento muy importante en la vida de Israel se celebraba la fiesta de los tabernáculos la fiesta de las enramadas y ahí se reunía todo el pueblo en el templo verdad para rememorar había tres fiestas nacionales la fiesta de la Pascua la fiesta de los tabernáculos y el Pentecostés que era una fiesta agrícola la fiesta de las primicias la fiesta donde se traían los primeros frutos de la cosecha y el Pentecostés para nosotros cobra un significado tremendo verdad pero en esta ocasión ellos estaban rememorando y celebrando con ramas de palmas alrededor del gran altar y un sacerdote derramaba de una vasija grande de oro el agua que era traída desde el estanque de Siloé en el altar esta dramática ceremonia rememoraba era un memorial del momento cuando en su peregrinar por el desierto por medio de Moisés hizo brotar agua de la peña aleluya aleluya cuantos creen que Cristo es la peña de oreja que esta brotando agua de vida en abundancia para ti ven a tomarla que es mas dulce que la miel refresca el alma refresca todo mi ser se han dejado se han dejado su signo wow Cristo es la peña de oreja que esta brotando agua de vida saludable y todo el pueblo repetía Isaías 12 que se lo recomiendo a los que dirigen servicios cultos aquí pues esta es una buena introducción para el tiempo de llamamiento a la adoración pero específicamente el versículo 3 de Isaías 12 al final sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación cuantos van en esta noche a sacar con gozo aguas aguas abundantes ríos de agua viva de la fuente de la salvación Jesucristo es la fuente de la salvación y en ese momento la invitación de Jesús nos recuerda Isaías 55 1 vamos allá esta tecnología tremenda yo voy a buscar el texto aquí en el texto de Juan 7 para tenerlo ahí siempre Juan 7 del 37 del 31 pero este momento en que Jesús hace la invitación en el versículo 37 si alguno tiene sed venga a mí beba nos recuerda este maravilloso Isaías maravilla a todos los sedientos cuantos están sedientos de Dios en esta noche como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de ti sed del Dios vivo creemos es un Dios vivo creemos en la fuente en la fuente que salta para vida eterna no es una ahí viene Jesús a todos los sedientos venita a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche y después continúa ahí pero esto nos recuerda ese momento de Isaías 55 1 fue precisamente en el último y gran día de la fiesta que Jesús se puso en pie eso está en 7 37 vamos a ir por cada uno de los versículos venga a mí beba en el día más importante de la fiesta de las enramadas fue que aquel que es la fuente de agua Juan 4 14 cuantos creen que Jesucristo es la fuente del agua que salta para vida eterna mas el que bebiere del agua le dijo a la mujer samaritana que había ido a buscar agua al pozo de Jacob a una hora que nadie la pudiera ver saben la situación que tenía ella mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él y en ella una fuente de agua que salte para vida eterna gloria a Dios se puso Jesús en medio de aquella multitud para decirles esa agua que ustedes están mirando que es vertida es derramada por el sacerdote proviene de un estanque del estanque de Siloé esa agua estancada pero la que yo les ofrezco es agua viva es agua viva es una fuente de agua viva díselo al que está a tu lado una fuente de agua viva no es agua estancada anteriormente en el capítulo 4 majestuoso capítulo 4 de Juan él le había ofrecido a la mujer junto al pozo de Jacob agua viva la mujer samaritana se estaba moviendo en la esfera de lo natural cuando Jesús le dijo en el versículo 10 4 10 Juan 4 10 respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tu le pedirías y el te daría agua viva gloria a Dios en su reacción a este maravilloso ofrecimiento en el versículo 11 vamos al 11 la mujer le dijo señor dice como se estaba moviendo en la esfera de lo natural no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de donde pues tienes tú el agua viva ella no podía comprender en ese momento que estaba frente a aquel que es la fuente de agua que salta para vida eterna mujer esta agua del pozo de Jacob es temporal te sacia en un momento tu sed vuelves a tener sed pero el agua que yo te ofrezco te saciará eternamente sale y ahora nos lo dice a nosotros también sale ahora mismo de lo temporal díselo al que está a tu lado sale ahora mismo de lo temporal estamos enfrascados en lo temporal y nos olvidamos que lo que Jesús da es eterno es para siempre volverás a tener sed pero el agua que yo te ofrezco es agua que salta para vida eterna aleluya necesito 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 refrescar este seco corazón sediento de ti sumergeme vamos vamos avanzando vamos avanzando ya cuando yo le entregue al obispo ya yo los voy a introducir a ustedes en las aguas salutíferas y dice que esas aguas traen sanidad amén y entonces el obispo empieza ahí y la gente empieza a sanarse y por las redes aquí y en todas partes y el que no ha recibido a Cristo lo va a recibir y el que no ha recibido el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo lo va a recibir aleluya hablando en otras lenguas glorificando a Dios aleluya ya le dije no somos teóricos esto lo hemos experimentado lo hemos ministrado y esto da resultados amén así que ahí continuamos verdad es decir que tenemos que salir de lo temporal tenemos que salir de la esfera de lo natural ella no entendía ella no podía comprender señor el pozo es hondo y no tienes con que sacarla de donde puedes tú darme el agua viva mujer si conocieras el don de Dios y quien el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva agua que produce sanidad que te sacia la sed para siempre ahí viene versículo 38 los ríos de agua viva se reciben por fe cuantos lo creen la expresión el que cree vamos ahí al 38 el que cree en mí voy a explicar ahora como dice la escritura de su interior correrán diga bien fuerte conmigo ríos de agua viva aleluya aleluya la expresión el que cree estaba buscando en los originales se refiere a tener fe en hay que tener fe en Cristo se refiere a que aquel que pone su confianza en Cristo cuantos han puesto su confianza en Cristo confía en Dios y hace el bien y vivirás en la tierra para siempre y en el cielo también este es un camino de fe hebreos 11 6 cuantos se lo saben de memoria pero sin fe porque es una opción dice es una opción que quiere decir necesario es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que Él existe cuantos creen la realidad de Dios que Él existe que Él es una realidad Dios no es un mito Dios es una realidad y una realidad que tú y yo podemos experimentar Dios es como el aire que respiramos como el sol que sale cada mañana necesito refrescar este seco corazón sediento de ti este es un camino de fe el Espíritu Santo se recibe por fe Gálatas 3 del 2 al 5 vamos avanzando esto solo quiero saber de vosotros ahora hay un movimiento por ahí volviendo a las raíces hebreas de nuestra fe no se complique díselo al que está a tu lado no te vayas a complicar ahora están celebrando Hanukkah esto es Sukkot las enramadas las enramadas tuvieron un momento ahora nosotros celebramos a Cristo la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua y a Él lo celebramos amén Cristo es nuestra Pascua Él es el Passover Él nos ha librado de la muerte aleluya el ángel de la muerte allí en Egipto que hizo cuando vio la sangre en los vinteles de las puertas de las casas de los israelitas que hizo que hizo el ángel el término el término en inglés es muy significativo es pass over pasó por encima de Jesucristo nos ha librado del poder de la muerte del infierno y nos ha trasladado a su reino cuántos son ciudadanos del reino de Dios es importante que usted se haga ciudadano en los Estados Unidos pero eso no le va a dar la entrada al cielo es la mejor ciudadanía del mundo pero la mejor para mí es la ciudadanía del cielo aleluya no deje de hacerse ciudadano pero para mí la mejor ciudadanía es la ciudadanía nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Señor Jesucristo que vendrá un día no muy lejano en las nubes con gran poder y gloria a salvar a todos los que le esperan gloria a Dios el Espíritu se recibe por fe sigo leyendo en Gálatas 3 esto solo quiero saber de vosotros es que me fui con lo de las raíces hebreas entonces ahora hay que celebrar esto lo otro Pablo le dice quien os fascinó para desviarse de la verdad teníamos un profesor el obispo se acuerda el maestro castellano él decía era un maestro era un maestro yo le decía la enciclopedia ambulante conocedor del hebreo del griego del latín dominaba su idioma el español daba conferencias aquí en Estados Unidos en inglés era una enciclopedia ambulante él decía hablando acerca de los Gálatas Pablo le estaba diciendo a los Gálatas oh Gálatas mentecatos oh Gálatas insensatos quien os fascinó habiendo comenzado por el espíritu ahora van a terminar en las obras de la carne porque por medio de la ley ninguna carne será justificada es por medio de la fe es la fe por medio de la fe recibimos ahí vamos la salvación quien os fascinó recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas tantas preguntas que le hace Pablo tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu gloria a él aquel que os suministra el espíritu Jesús está aquí para suministrarse su espíritu el espíritu santo y hace maravillas entre vosotros lo hemos visto en estos días lo hemos visto en nuestro ministerio a través de los años como él hace maravillas entre nosotros lo hace otra pregunta lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe la biblia es un libro de fe no esté discutiendo con la gente que la biblia es un libro de ciencia la biblia es un libro de fe y sin fe es imposible agradar a Dios por la fe dice en hebreos también en el himno de la fe hebreos capítulo 11 dice es decir que por la fe es que entendemos fe es creer lo que no vemos y cuando creemos lo que no vemos entonces vemos lo que creemos esto no es un trabalengua se los puedo decir de nuevo fe es creer lo que no vemos y cuando creemos lo que no vemos entonces vemos lo que creemos amén allí no había ningún periodista oye mire que hay periodista ahora con las redes y eso todo el mundo es periodista todo el mundo saca un como se llama eso que ponen que son pequeñas no sé pox no sé como se llama bueno ahora todo el mundo es periodista ahora ahora los gobiernos del mundo tienen que estar mira porque cualquier cosa que pasa uno con un celular lo saca y lo manda a correr por el mundo pero allí no había ningún periodista para es que en Génesis 1 no hay ninguna explicación no que Dios hizo a ver cuando usted tiene un dolor es difícil que un ser humano no haya tenido un dolor yo tuve no me quiero ni acordar tuve los cólicos nefríticos y cuando iba al hospital llegaba al cuerpo de guardia oiga los que han padecido de eso eso es una piedra coraliforme como un coral con unos pinchos y te va rasgando los ureteres y entonces cuando eso empieza a caminar usted no puede estar ni de pie ni sentado de ninguna manera no hay manera no way entonces cuando yo he llegado al cuerpo de guardia yo ahora espérense un momentico enfermeras y médicos personal explíquenme a ustedes la composición química de este abafortán que usted y como eso opera en el cuerpo yo le extendía mi mano y le decía póngame el abafortán ahora mismo right now y el dolor se iba no hay explicación porque Dios lo da por sentado en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y ahí comenzó la obra maravillosa del espíritu santo en la tierra y el espíritu de Dios cuantos lo creen se movía sobre la faz de las aguas por la fe entendemos que lo que nosotros vemos se hizo de lo que no se veía la fe es la llave que abre la puerta de todas las bendiciones de Dios cuantos lo creen a la vida del espíritu a la salvación la sanidad se recibe por fe por mucha fe que tenga el evangelista el mejor evangelista el hombre de más fe o la mujer de más fe si usted no tiene fe no se produce el milagro que pasó con Jesús en Nazaret en el pueblo donde se había criado que pasó porque no pudo hacer porque no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es la que mueve la mano de Dios la fe de aquella mujer con flujo de sangre arrancó la virtud sanadora de Cristo por eso Jesús dijo alguien me ha tocado y ese es un toque de fe porque ha salido virtud de mí la fe mueve la mano de Dios la fe arrancó la virtud sanadora del Cristo que es el sanador Jesucristo es el sanador por fe usted recibe sanidad es la entrada a la vida del espíritu a la salvación a la sanidad a la provisión de Dios no matter what no importando las circunstancias que te están rodeando la inflación de lo cual se habla mucho de la crisis económica de la pandemia del desempleo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva es por fe díselo es por fe es por medio del espíritu gloria a Dios vamos que vamos que vamos a entrar en las aguas saludíferas nuestra fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Romanos 10 17 basado en lo que Dios dice en su palabra en lo que Él ha prometido cuántos creen en las promesas de Dios las promesas de Dios son grandes son fieles es una palabra probada acrisolada ríos de agua viva correrán en tu interior en el órgano más interno de tu ser en tu espíritu en tu corazón nótese nótese que Jesús no se contenta con hablar de un río usa el plural ríos fluirán en el interior de aquellos que creen en mí aleluya cuáles son los ríos más caudalosos del planeta una pregunta de geografía de la tierra del planeta tierra cuáles son los ríos más caudalosos Amazonas aquí en los en Egipto hay uno el Nilo el Amazonas voy a hablar de Amazon ahora mismo Amazonas y aquí en Estados Unidos a ver lo que van a hacer la ciudadanía es una pregunta ríos río río Mississippi Mississippi cuatro S cuatro S porque esa es una palabra aborigen Mississippi River en Missouri es grande también pero esos son los tres grandes el Amazonas el Nilo y el Mississippi voy a hablar del Amazonas me gusta Amazon el fundador de Amazon comenzó con su compañía con otro nombre pero no le funcionó y comenzó en un local pequeño comprando y vendiendo libros oiga eso todavía lo sigue haciendo pero cuando compró su compañía Amazon que significa Amazonas se hizo como el Amazonas Amazon Amazon un caudaloso río inmenso Amazon por eso es importante el nombre que usted le ponga a su compañía por eso es importante el nombre que usted le ponga a sus hijos porque el nombre el nombre fija un destino el nombre revela el carácter del negocio y de lo que usted va a hacer Amazon no tiene competencia dice que Amazon Toy Saros quedó al piso por Amazon y muchas otras tiendas las ventas online eso es hay gente que nada más que compra online a mí me gusta ir a la tienda bueno está bien algunas cosas hay que buscarla en Amazon pero me gusta ¿verdad? es revelador y puede terminar así que Jesús prometió las corrientes de agua de los ríos más caudalosos eso es para ti para mí no te contentes con un arroyo díselo al que está a tu lado no te contentes con un riachuelo en nuestros países en Cuba hay el cauto pero los demás son riachuelos arroyos lagunitas no te conformes ni con lagunitas ni con arroyos ve al Amazon de Dios ve al Mississippi ve al Nilo ríos caudalosos los ríos de Dios que saltan para vida eterna gloria a Dios ahí vamos entrando vamos entrando gloria a Dios ahí entramos ya vamos ya en las aguas de la visión de Ezequiel no vamos a leer todo el capítulo solamente lo más importante capítulo 47 de Ezequiel Ezequiel es tremendo los huesos secos pero este de las aguas saludíferas fuera de serie esta maravillosa visión que tuvo Ezequiel nos insta a sumergirnos en el río del espíritu vamos allá a Ezequiel 47 5 ni de otros mil oiga Ezequiel cuando yo leo Ezequiel me gozo que y la mano de Dios vino sobre mí dice Ezequiel ni de otros mil y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado gloria a Dios las aguas de ese río de Dios de esos ríos de Dios habían crecido tanto que no se podía pasar sino a nado Ezequiel nos insta y esto es lo que vamos a hacer ahora ya al final ya estoy terminando vamos a a ponernos en pie y cuando yo les anuncie y entonces vamos a entrar en el río del espíritu y ahí entra el obispo ministrando sanidad ministrando gloria vamos a ver lo que hace este río en los versículos 8 al 9 8 y 9 versículos 8 y 9 de 47 de Ezequiel y me dijo esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas las entradas en el mar recibirán sanidad las aguas cuántos alaban su nombre gloria a Dios y el 9 cuántos van a nadar en el río en esta noche y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos fíjense que no es un solo río vamos a ir a decir que está el el amazona river y el mississippi river los dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare a este río gloria a Dios y vivirá y vivirá la gloria de Dios resplandecerá recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río así que dile al Señor en esta noche yo quiero sumergirme en los ríos de tu espíritu y el versículo 39 este pasaje de Juan 7 de 37 a 39 es un pre pentecostés Jesús prometió continuamente la venida del Espíritu Santo a sus discípulos fue una promesa recurrente en el ministerio terrenal de Jesús Lucas 11 13 si vosotros Lucas 11 13 ahí están los ríos y ahí está la promesa del Espíritu pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan cuantos van a pedir al Espíritu Santo pedirle a Dios el Padre que derrame en esta noche por su Espíritu rápidamente fíjense que estos dos capítulos de Juan 14 y gran parte del 16 también están dedicados a la persona vamos rápidamente Juan 14 15 que dice y después el 26 si me amai creo que no es Juan 14 pon el 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho también en Juan 16 versículo 7 y después el 13 rápidamente ya entramos pero yo os digo la verdad pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré ¿cuántos alaban su nombre? y ahora el 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará y os hará saber las cosas que habrán de venir gloria a Dios y en Lucas 24 49 ¿qué dice? esto es rápido hoy aquí yo enviaré la promesa de mis padres continuamente Jesús estaba prometiendo la promesa del Espíritu sobre vosotros la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto esto no es automático hay muchos que enseñan que una vez que usted recibe a Cristo ya es lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo lo sella pero usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo si no Jesús le hubiera dicho ya ustedes están completos Pedro la impetuosea ya quería salir a predicar Jesús le dio stay quédate en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder que viene desde lo alto y en 1.8 dice de hecho y recibiréis poder dinamis poder potencia de Dios cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo es un equipamiento celestial para ser testigos del Señor en el condado Miami Day en la Florida en Estados Unidos en América Central en América del Sur en África y en todas las naciones amén hasta lo último de la tierra gloria a Dios necesitamos desesperadamente la unción del Espíritu Santo y ahí en Hechos 1.4.5 no lo vamos a leer ahí está la promesa una pregunta para ustedes como buenos discípulos escuchen bien vamos a bajar la música todos y ustedes me contesten ¿cómo puede cumplirse la promesa que Jesús nos hizo en Mateo 28.20 es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si Él no está presente físicamente con nosotros no se me vaya que tenemos que ofrendar y diezmar no se me vaya no, no, no que hay que recoger las ofrendas y los diez no, no, no vamos y ahora vamos a entrar ya en el río del Espíritu ¿cuál es la respuesta? el Espíritu Santo es necesario que yo me vaya pero no los voy a dejar huérfanos voy a estar por medio del Espíritu ahí vamos y esto tiene un fundamento bíblico y aquí termino ya ¿eh? ¿cómo es posible verdad? que Jesús nos haya prometido estar con nosotros todos los días si Él no está presente físicamente por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo la respuesta Él es que Él es que Él está en medio nuestro por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo Él está aquí tú no lo ves yo creo en un poder que no se ve que no se toca pero se siente y se mueve en medio nuestro gloria a Dios gloria a Dios dice en segunda de Corintios ahí termino 3.17 el Señor en griego el Kirios es el Espíritu el Kirios es el Neuma el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad gloria a Dios que ahí termino el evangelista Juan aclara que el anuncio y promesa de Jesús en la fiesta de los tabernáculos se trata de la maravillosa persona del Espíritu Santo esta promesa es para los que creen en Cristo porque Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo Jesús el Padre le dijo a Juan el bautista que era el que bautizaba con agua sobre el que veas descender la paloma y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo aleluya sumérgeme vamos vamos a entrar ya pónganse de pie gloria a Dios si nos llamamos cristianos somos seguidores del ungido la palabra el nombre Cristo significa ungido Cristo ungido del hebreo Mesías somos seguidores del ungido por lo tanto ahora sumérgete en el río de Dios y esas aguas todo lo que tocan lo sanan ven el río el río el río el río el río ¡Gracias!